¿Qué tal? Bienvenido a este video, mi nombre es Javier. En este video te voy a compartir sobre cuáles son los dos tipos de sistema de proyección que nosotros usamos para el Planetario Móvil. Así que quédate porque comenzamos. Primero que nada, el Planetario Móvil es un excelente espacio donde las personas pueden tener una experiencia audiovisual única. Nuestro objetivo en Cosmotech es brindar esas experiencias. Para eso es importante que tengas un buen conjunto tanto de audio como de video. Es muy importante también que conozcas cuáles son estos dos tipos de proyección. Nosotros utilizamos la 3D pasiva y el Full Dome. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El Full Dome es para proyecciones de Planetario en 360 grados. Es decir, tú entras al Planetario, te recuestas y ves las estrellas en toda la cúpula del Dome. Ese te hace un efecto inmersivo. Y es de los que más le gustan a la gente principalmente porque si vas a ver un Planetario, pues estás esperando ver las estrellas alrededor de toda la cúpula del Dome. También tenemos la proyección en tercera dimensión pasiva, que es un poco diferente a la Full Dome. El 3D pasivo es una pantalla frontal, como en el cine, pero tiene el efecto de que las cosas se salen de la pantalla. La 3D que nosotros utilizamos es la 3D pasiva, porque esa es la que más se recomienda cuando son proyecciones a muchas personas, ya que el costo de la reposición de las gafas es muy económico, aproximadamente unos 2 dólares. A diferencia de la 3D activa, que la reposición está entre los 10 y los 15 dólares. Si quieres ver un poco más de la diferencia de cuáles son las diferentes 3D, tenemos un video que hicimos hace un año sobre los tipos de 3D. Te lo voy a dejar en la parte de la descripción y también va a salir la etiqueta al final de este video. Muy bien. Entonces, te voy a mostrar unos ejemplos de cómo es el Full Dome. El Full Dome, hay dos tipos de hacer la proyección Full Dome. El primero es con espejo y otra es con lente. Con espejo, tú lo que haces es pones este espejo con el gabinete que nosotros fabricamos aquí en Cosmotec y tú le mandas la imagen del proyector al espejo y el espejo lo que hace es que lo refleja en la cúpula del tomo. Este tipo de proyección tiene un pequeño punto ciego porque hay una parte que no vas a estar iluminando, que es la parte posterior al espejo. Y también es importante que recuerdes que necesitas un proyector con muy buena luminosidad y muchísima resolución ya que cuando la luz o la imagen del proyector choca contra el espejo y se refleja en el tomo, se pierde muchísimo brillo y muchísima resolución por la distancia que viaja la luz y también porque tú lo que vas a hacer es ampliar una imagen más de lo que su formato lo soporta. Es como cuando tú agarras una imagen chiquita de Google, por ejemplo, y la pones en Word y la tratas de ampliar, vas a ver que se va a ir pixeleando. Es algo parecido al efecto. Bueno, tenemos por otra parte el sistema de proyección full-dump con lente y este sistema de proyección full-dump con lente se ve mucho mejor. Necesitas un proyector que sea especial, que le quepa esta lente y esta lente lo que hace es que arroja el mismo efecto, pero ahora sí completamente en 360 grados. Como no viaja tanto la luz de la lámpara, se te va directo, rescatas mayor luminosidad y mayor resolución. Ahora les voy a mostrar videos de cómo se ve cada uno. Vamos a comenzar con el lente de full-dump, el full-dump con lente. Vamos para allá. Bien, ahora les voy a mostrar cómo es que funciona el full-dump con espejo. Vamos. De acuerdo, entonces tú puedes ver la diferencia en cómo es una y la otra. Al final de cuentas tú tendrás que ver qué tipo de proyección quieres y cuál será tanto el presupuesto. La proyección con lente es más cara, pero le da mucho mejor calidad. La proyección con espejo es una buena opción para proyectar full-dump si quieres comenzar. Ahora vamos a ver la tercera dimensión. Adelante. Como te das cuenta, para la tercera dimensión, aunque es una pantalla frontal, también te da un buen efecto porque las cosas se salen de la pared. Si tú estás proyectando un documental, por ejemplo, de dinosaurios, de planetas, de mar, ven los niños cómo se sale el dinosaurio y se los va a comer, o quieren agarrar los pecesitos, o quieren tocar el sol con sus manos. Entonces, eso es un efecto que a la gente le gusta muchísimo. También, algo que tú puedes hacer es utilizar un buen proyector para la tercera dimensión y ese mismo utilizarlo con el espejo para full-dump. El espejo con full-dump se ve bien. Lo único que pasa es que necesitas un proyector de muy buena calidad, unos 5.000, 6.000 lúmenes, para que se vea bien la imagen. Porque si tú utilizas un proyector chiquito de esos caseros de 3.000 lúmenes, en proyección full-dump no te va a dar una buena resolución. También otra cosa muy importante es de que el sistema de proyección, principalmente de video, tiene que ir en relación al tamaño del domo. Muchas veces, muchos de nuestros clientes o las personas que cotizan con nosotros, me dicen que quieren un domo muy grande, como por ejemplo de 10 o de 12 metros, que les quepan entre 100 hasta casi 200 personas, pero no quieren invertir tanto en el sistema de proyección, porque quieren ahorrarse una lana. El problema es que los proyectos se manejan por distancia. Es decir, si tú agarras un proyector de 3.000 lúmenes y lo pones en un planetario de 10 o de 12 metros, la verdad es que no se va a ver muy bien la imagen, porque tú vas a tener que poner tu proyector muy alejado del área donde vas a proyectar. Entonces, al alejarlo mucho, vas a ir perdiendo brillo, luminosidad de la imagen y también resolución. Entonces, para un planetario móvil de 10 o 12 metros, necesitas mínimo un proyector de 4.000 lúmenes. Si tú quieres usar un proyector pequeñito, como uno de 3.000 lúmenes, el domo o el planetario tiene que ser de 6 o de 8 metros. Si es esa distancia, está bien, pero ya si quieres aumentar a un domo más grande, también tienes que tener presente que si quieres ofrecer algo de buena calidad, algo que realmente es impactante, algo que realmente llame la atención de los espectadores, vas a necesitar también invertir en un sistema de proyección más potente. Es decir, tiene que haber coherencia. No sería coherente que yo llegue con un semejante planetario de 12 metros que impacte, que le llame tanto la atención a la gente y que cuando ellos entren vean una imagen toda mala. ¿Por qué? Porque a lo mejor me quise ahorrar una dana en el sistema de proyección, pero también quise meterle a mucha gente para ganar mucho dinero rápido. Lo que va a pasar es que voy a hacer debut y despedida. A lo mejor la gente entra una vez, pero ya como no les gustó lo que vieron ahí dentro, no vuelvan a entrar. Entonces a lo mejor tú tienes que replantear qué es lo que estás buscando. Puedes empezar con un planetario, a lo mejor pequeño, pero darles una muy buena experiencia ahí dentro para que así te sigan recontratando. O si quieres un planetario muy grande, está bien. Solamente recuerda que tanto tu sistema de proyección como de audio va a tener que tener mayor capacidad para más personas. Es decir, más lúmenes en el proyector y que levante más watts tu sistema de audio. Entonces, esos son los dos sistemas de proyección que tenemos, full on y 3D. Ya en este video tuviste oportunidad de ver algunos. Si quieres verlo en persona, puedes venir cuando quieras aquí a nuestras instalaciones en Cosmotec. Estamos ubicados en Toluca, Estado de México. Puedes hacer una cita. Con mucho gusto te atenderemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes comunicarte conmigo, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp o por llamada para poder agendar una cita y poder ver con tus propios ojos el planetario móvil y el sistema de proyección. Mi nombre es Javier Betancourt, estoy para ayudarte, para servirte. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, puedes hacérmela, ya sea aquí en la parte de los comentarios o en nuestros datos de contacto que te dejamos al final del video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.